Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Diboneos, en esta ocasión les traigo las uñas pecera, esas uñas que me han pedido ya varias veces y pues aquí te las traigo para mostrarles como es que yo la hice y la verdad es mi primera vez que yo hago unas uñas pecera con esta decoración, ese tipo de uñas, esperando que les gusten, esperando que te guste también a ti amiga que me pediste este tutorial y pues aquí vamos a empezar a hacer una base en color transparente, yo en este caso la quise hacer en color transparente, pues como les digo ya es la primera vez que yo hago este tipo de uñas la vamos a hacer hasta el número 4 y la vamos a hacer muy delgada, no tenemos que hacer la uña gruesa, va a ser una capa super super delgada pero hasta el número 4, eso es porque aparte de arriba de esta capita vamos a poner lo que es un tip, entonces por eso hay que dejarla delgadita para que en el momento de encapsular y todo eso no se nos haga gruesa la uña recuerden que también hay otra manera de hacerla que es pegando dos tips, uno más chico que el otro pero la verdad pues yo me acomodé más así con esta manera con formas cultural, se me hizo más fácil, un poquito más rápido pero la verdad si estuve batallando un poquito ya este video lo había tratado de hacer unos días anteriores pero la verdad no me salía y pues ahora si me decidí y aquí lo traigo para ustedes aquí como pueden ver les muestro que es un tip es un tip en punta estileto y solamente le vamos a cortar el numerito que es la pura puntita aquí medimos así es como yo lo coloqué y con una perlita de acrílico cristalino en la punta es con lo que yo voy a pegar este tip para que ya no se me mueva para ya dejarlo así como fijo y que no se mueva aquí hay que hacer lo más delgado posible la perlita esta así como la están viendo que la estoy jalando hacia los lados pero a la misma vez la estoy haciendo delgada la línea para que no se meta mucho acrílico por debajo del otro tip y nos vaya a quedar pues eso estorbe al movimiento de la uña así como pueden ver ahí aquí les muestro el lateral que son los laterales los que vamos a empezar a sellar a continuación esto los vamos a estar sellando con acrílico cristalino recuerden no agarrar muy húmedas las perlas porque lo que va a pasar es que se les va a meter de más el acrílico hacia dentro del tip y entonces eso va a obstruir mucho el movimiento de la decoración que ustedes le echen o le va a quitar espacio más bien al efecto pecera o acuario aquí estoy sellando ya este lado y pues como esto ya se va a explicar solo aquí en cámara como lo estoy haciendo les quiero agradecer por todos 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 los nuevos suscriptores y todos los suscriptores que ya están desde hace mucho en mi canal este por tantos comentarios buenos que me hacen por sus likes por sus visitas su tomarse el tiempo de ver mis vídeos y este y también te quiero decir que si te gusta el vídeo le regales un like si gustas comprar un compartirlo dejarme tu comentario y tus sugerencias o tus peticiones y pues yo los estaré subiendo poco a poco en estos días voy a hacer tengo dos colaboraciones así que a lo mejor si tú me pides un vídeo o un diseño lo estaré subiendo más adelante puesto que primero tengo que salir de estas dos compromisos que son las dos colaboraciones ya estarán sabiendo con quién las voy a hacer y así y bueno aquí ya terminamos de sellar el los laterales y aquí voy a sellar lo que es la punta aquí desenfoque un poquito pero pues es la punta la que estoy sellando nada más y la verdad estas uñas si me gustaron la decoración y todo no más no tiene mucho movimiento la pecera porque no sé no supe mezclar la resina la glicerina creo es con el agua no sé si era echarle un poquito más de glicerina o no sé qué pasó hice dos o sea en este vídeo les estoy mostrando nada más lo que es una uña que es en el dedo índice pero hice otra fuera de toma con pura agua y la verdad tampoco más o menos ahí como que tenía movimiento pero no así como que digan ahí como se mueve padre y así pues no esos son los rombitos son pequeños los que le voy a estar echando como pudieron ver hay que dejar un hueco para echar la decoración y para pues echarle el agüita aquí solamente le voy a echar esos poquitos porque no quiero saturarlo no quiero este saturar la uña con la decoración para que a ver si así se puede mover un poquito pero pues si me gustó aquí les estoy enseñando la jeringa con la que voy a estar echándole la agüita que es glicerina con agua pero no sé por qué no no se movió mucho la decoración hay que dejarle un pequeño una pequeña burbujita así como están viendo ahí le quedó una burbuja eso es para que tenga movimiento la decoración decoración se supone y pues aquí voy a estar tapando ya el hueco que me quedó de la uña esto es para que no se nos salga el agua y hay que sellar bien el área de cutícula para no tener problemas de fugas de agua aquí voy a seguir encapsulando la uña un poco más para sellar bien los laterales y el área de cutícula nuevamente presionando con la punta y barriendo hacia punta ya después de aquí esa es la última perlita que voy a poner recuerden que las uñas peceras en sí van a quedar este un poquito más gruesas que otras porque pues son dos tips empalmados hagan de cuenta y pues tienen que quedar un poquito más gruesa pero hay que dejarla lo mínimo que se pueda si puedes dejarla menos gruesa menos gruesa la pues este la dejas no hay que dejarla con una montaña rusa también aquí a lima y pulé y les enseñe las resinas que voy a estar utilizando el palillo con el que yo levanto las piedras y estoy pegando esta decoración que es una lagrimita un cristal en forma de lagrimita después estamos pegando algunos cristales y unos suvaroskis en cristalino del número 8 aquí ya le voy a volver a poner resina porque ya había secado esta resina de fantasíneos es muy buena tan buena que apenas voy a poner el cristal y ya se secó y pues bueno esta es la decoración la única decoración que voy a estar poniendo en esta uña puesto que no quiero tapar lo que es el tema que es el la uña pecera y después les voy a mostrar este que es el gel finalizador de uñas de lámpara y esta la vamos a estar colocando recuerda que ustedes cuando hagan unas uñas cristalinas o sea que lleven mucha cristalinidad o que sean muy traslúcidas hay que ponerles gel por debajo de la uña para que tenga más transparencia todavía yo a este hay como pudieron ver leche gel también al cristal ese en forma de gota porque pues le en vez de perjudicarlo lo ayudó más y ahí como pueden ver pues que la toma está media rara y media rarita va pero vean ahí como que no se quieren mover así como que muy bien y luego cuando le pego ahí se están moviendo como pueden ver eso así muy bonitos no si quedó muy bonita la uña eh las dos uñas pues que hice pecera ahí tienen le tengo que estar dando sus golpecitos para para que se muevan pero pues el chiste es que tiene agüita adentro o sea que si es pez si tiene agüita y todo que si es una uña pecera pues esta es mi forma de hacerlo como les digo es la primera vez que yo hago un tipo de este tipo de uñas esperando que les haya agradado que les haya gustado recuerda que debajo de la cajita de informaciones estaré dejando mis redes sociales por si me quieren seguir mi segundo canal que ya estaré subiendo los directos ahí ya me dio la opción y aquí les muestro esta otra uña que es la otra que había hecho de pecera para este set y pues ya casi se va a terminar el video miren ahí como pueden ver se mueven ahí si se mueve un poquito más y este y pues bueno recuerda dejar tu comentario constructivo este dejar tus críticas también dejar tu pulgar arriba si te ha gustado el video y pues ya nada más que decir recuerda vivir para soñar y crear para inspirar recuerda que estos videos que yo hago son solamente para darles ideas a ustedes de cómo hacerse un set no soy un profesional ni mucho menos y pues nos vemos hasta otro próximo video chayito chayito